de que reprobó el 99% va a asumir que va a asumir que no vale verga o va a criticar a la medida yo no sé como yo no tengo claro como reaccionar no 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 pues envídate wey saqueos o sea empezaríamos a ver que no ha valido verga nuestra bueno para este fin porque podríamos decir que si vale verga porque cada quien va a ir reinterpretando su profesión y cada quien va reformulando lo que significa ser un licenciado en economía un licenciado en sociología un licenciado en gerontología pero pues para fines de un examen pues no valdríamos verga entonces la otra se me haría que la gente empezaríamos a hablar espero yo pues de ya no regalar los títulos no de ponerla más cabrón tú crees que eso sería la reacción no obviamente la reacción sería criticar la medida y criticar al presidente y pedir su renuncia wey no la raza no diría no pues es que si está muy cabrón estamos regalando los títulos o sea yo estoy de acuerdo contigo wey es que bueno más bien yo pienso que ese es el problema wey el problema debería sería para mí wey digo es muy sencillo y muy difícil wey tan sencillo como decir a ver wey yo si soy yo si soy de la idea de que universidad para todos porque es universidad porque es universal para todo el que quiera wey el que quiera pero el que querer pero que no pero que querer tenga un significado pues es que nuestras normas sociales se han resignificado ese querer en deber wey es que no es que ahorita es todo es debes de ir wey si por eso pero no es porque haya una ley wey sino por nuestras normas sociales como cambiamos nuestras normas sociales wey bueno es que si podemos cambiar nuestro si podemos cambiar nuestra reglamentación de la universidad o sea y no solamente la universidad wey de toda la educación porque bueno pues lo hemos discutido y lo hemos dicho aquí un millón de veces a los chavos llegan a la universidad no saben sumar wey no saben leer no saben escribir no saben interpretar en las mentadas pruebas pizza de pepperoni somos el 55 de 70 en lectura y el 56 de 70 en matemática estamos muy por debajo las pruebas pizzas que organiza la OCDE que pues hay que ser este hay que darle contexto pues son los supuestos países más chidos del mundo no no pero son 70 países wey no solamente son los miembros de la OCDE no sabía que eran tantos los que se les hacía pizza este y estamos muy por debajo del promedio wey de la OCDE entonces bueno ahora pues si es que siempre ese es el consuelo en la OCDE estamos en todo lo bueno estamos en el último lugar de la OCDE en todo lo bueno wey todo lo no sé lo que importa lo bueno lo deseable wey lo deseable y en lo indeseable y en lo indeseable siempre somos el top y siempre es el pretexto lo mismo no no pero es que es la OCDE wey la chingada por eso wey entonces no te estoy diciendo que leemos contexto no me parece justificación pero si hablamos por eso pero si salimos a gritar somos la economía 15 del mundo pero a eso si no le damos contexto nada más decimos somos los 15 y Suiza nos la pela y la verga wey ahí si salimos a decir así vueltos locos quien sale a decir ese pedo yo no recuerdo haberlo dicho yo más bien recuerdo cuando lo escalamos de unas a otras pero pues también tendríamos que también tendríamos que decir que hemos crecido en población de otros países no están creciendo en población pues por eso wey o sea entonces queremos jugar en esa liga o no pues si no pero vamos a decir wey somos un país de tercer mundo y se chingó aspiramos a no es obligación aspiramos a cambiar porque hay veces que le damos un tratamiento como si fuera obligación cambiar y la neta wey con mi racita de bronce que yo veo día a día en las calles y en mi trato diario wey no creo que deba ser una obligación cambiar wey la gente no estamos poniendo de nuestra de nuestra no no para nada wey de nuestra parte absolutamente no tuviéramos poniendo todos de nuestra parte pues ahí si pinche gobierno es el obligado la educación y la educación es el el mejor ejemplo no wey o sea nosotros queremos ir avanzando en la escuela pero no queremos esforzarnos ni poquito ni poquito fíjate yo le hice la pregunta para que este yo les yo la neta le cargo la mano a mis alumnos y cada semestre lo hago más conforme voy aprendiendo voy actualizando mis este documentos este y si le trato de cargar la mano ¿por qué? porque yo les dije yo a lo mejor este logro no enseñarles herramientas para la vida como estadística tú y yo damos estadística este estadística descriptiva como quieres algo muy fácil aplicable a la vida inferencial y 99% no lo va a volver a ver bueno déjame decirte que aquí aquí en la industria que es en la industria manufacturera que es el motor de la economía de Juárez wey la estadística inferencial pues es pan de todos los días pues bueno mis alumnos le dan un tratamiento como si no lo fueran a volver a ver entonces ¿yo qué hago? aparte de eso trato de que desarrollen habilidades para trabajar en equipo de exposición wey pero ya ni eso quieren cabrón espérate wey y este de exposición de trabajar con plataformas drupales porque se les hace un desvergue siempre andar editando documentos en conjunto o sea como tienen que trabajar en equipo y hacer documentos en conjunto y creo que eso lo van a hacer toda la vida se les hace un desvergue siempre entonces les he tratado de enseñar herramientas para que estén comunicados y bien organizados y se quejan y se les hace que es una pasadez de mi parte el ponerlos a trabajar tanto y yo les digo ¿cómo se imaginan que es la educación de calidad? o sea ¿qué te imaginas cuando piensas en una escuela de alto nivel? y yo creo que piensan que son profes más graciosos y nada más con más conocimiento pero casi de ninguno recibo la respuesta de que las escuelas de alto rendimiento pues representan muchas horas de trabajo muchas más horas de trabajo que en escuelas normales y no las quieren o sea no queremos meterle horas a estudiar para tener alto rendimiento porque pues para eso no para eso no me metí yo yo me metí un título yo no me metí a estudiar yo me metí a perseguir un título y generalmente lo obtienen o sea tú ves las ceremonias de graduación son 850 mil personas que van a terminar en Uber varias de ellas o sea y cuál es el razonamiento de eso también pues creo que podría ser una medida transitoria pero si buscaras una medida real pues ni siquiera estamos viendo al futuro porque lo que decías ahorita de los de contaduría hay profesiones que de plano ya están superando esta madre de cada 6 años o sea si usted no me demuestra que trae tal acreditación del 2015 para adelante usted no tiene oportunidad de trabajar aquí si es 2014 para atrás no se presente ok incluso esas mismas certificaciones y capacitaciones deberían ser válidas sin un título profesional o bueno en la vida real sin un título profesional en la vida real lo son sí sí aquí en aquí en bueno pues por no decir mucho por ponerla muy sencilla aquí en Juárez puede valer más tener dominio de inglés que no necesitas a veces ni siquiera el documento sino que con que demuestres la habilidad que tener un título universitario si sabes bien inglés y sabes bien excel ya chingaste güey no y puedes tener posición de mando un vato con esas dos habilidades va a ganar más que tú yo pelada juntos espero que ande en el orden de los 200 mil pesos eso que estás diciendo pues puede no no si tienen habilidades blandas liderazgo capacidad de trabajo en equipo bueno claro contando con habilidades blandas que también son difíciles responsabilidad ser alguien que se pueda comunicar si tiene todo eso y con inglés y excel ya chingo bueno por eso pero en cuanto a las aptitudes formales digamos las que tú puedes las que tú puedes obtener en un curso y metrificar y ya las demás pues ahí se van dando incluso las agarras de tu casa vas saliendo con ellas pero aquí en Juárez tú sabes esas dos cosas y llevas puta no no tienes jale garantizado no tienes jale garantizado gente que sepa trabajar excel y buenos jales por ejemplo yo te voy a poner el ejemplo del PRI como en el PRI ya vemos como unas aquí en nivel local Ciudad Juárez yo creo que si mucho unas 20 personas que sabemos trabajar excel o sea contando mi amigo que sabemos trabajar excel y podemos interpretar gráficas y datos y demás el resto está demasiado metido en la dinámica de la grilla siempre van a tener posiciones de responsabilidad y cuando entran las administraciones públicas a esos güeyes siempre va a haber jale no mames ese güey es un científico si güey así te ve como un ñoña porque sabe porque sabe excel no deja tú porque sabe hacer filtros si güey porque sabe ordenar así ese güey ponlo de director del departamento de innovación ya si sabe hacer pivot tables no cagaste de hecho no de hecho ahí si ya te mandan matar sabes demasiado te ponen un carro bomba porque ese güey está loco mátalo y luego aparte no ve hacia el futuro porque este estaba escuchando yo en la semana un ejemplo en un programa fueron unas personas allá a promover un evento de innovación con con Marta de Baile y luego decían ponían el ejemplo de las profesiones mamacita ricura güey la amo total bueno ya usted sabe de mi fascinación por esta mujer mis fantasías de todas las fantasías que he expresado se ve bien pero yo me la imagino así cuando llega a su casa se quita todo así no le hace güey yo es una admiración en la cuando tú te vinculas afectivamente con una persona su belleza aumenta y yo estoy vinculado afectivamente a ella porque son tres horas bueno dos horas de lunes a vernes diario que le escucho su programa bueno mencionaban que por ejemplo no hay y es probable que no vaya a haber títulos universitarios de community manager para mí el community manager ahorita es algo muy una profesión muy formal y muy seria porque tienes que tener distintas herramientas tienes que entender de diseño gráfico güey no tienes que saberlo hacer pero tienes que entender qué va y qué no va güey y esa apreciación no pues no es panacos güey o sea perdón por la expresión que puede ser peyorativa y discriminatoria pero el mal gusto yo no sé qué otra palabra usted quiere usar como adjetivo para eso entonces tiene que saber de tendencias en diseño gráfico tiene que saber de redacción tiene que saber de corrección política y saber de corrección política se me hace todavía más cabrón que las dos cosas anteriores tiene que tener conocimiento de herramientas tecnológicas de metrificación y tiene que tener muchas cosas tú armas una licenciatura de 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 community manager de mil que empiece un chavo a estudiarle en el 2017 güey y egresa en el 2022 así como en el modelo tradicional de qué verga le va a servir todo lo que aprende en 2017 y 2018 y 2019 si esa madre se actualiza o sea no es el mismo pedo lo que hay en diciembre de un año que lo que hubo en enero de ese mismo año entonces a lo mejor antes era válido este asunto de las licenciaturas de pues en la pinche ciencia ni se renueva ni se renovaba en algún momento y pues tú podías durar 5 o 10 años y era válido lo que aprendías todavía otros 20 años después pero ahorita yo ya no me parece que sea válido nada y yo apelaría más por un modelo como el que acabamos de describir de micro certificaciones donde tengas o no tengas título pues si tú quieres irte a medir tú pagas tus 3 mil varos de un examen y si lo pasas pues o de una prueba o de una serie de ejercicios no sé y si lo pasas ya estás micro certificado en tal software y ahí vas construyendo tu expediente de softwares dominados y de licencias vigentes y ya o puede ser licenciado por cierto déjame decirte que la semana pasada tú me la cagaste me dijiste que eso de la licenciatura en administración de tiempo libre no era cierto y si existe la carrera la licenciatura en la universidad autónoma del estado de México hijo de su bueno de hecho en varias universidades por lo que estuve viendo hijo de su pinche madre pero en la universidad autónoma del estado de México existe esa licenciatura no te creas pues puede tener un enfoque de para uso empresarial no güey de este porque pues no nos hagamos güeyes nadie si usted tiene una computadora para trabajar usted no trabaja 8 horas al día ni de pedo si usted es cajero operador este de herramientas este cosas así pues es probable que usted sí si se trabaje 8 horas al día pero si usted tiene una computadora sumando y usted puede este decidir su ritmo de trabajo usted ni de pedo trabaja 8 horas al día entonces pues sí podríamos meter cosas así como de de dinámicas grupales a la hora del trabajo bueno quien se la método pomodoro güey si has escuchado esto del pomodoro no de que el pomodoro es un tomate güey que el preparado a la italiana y que duraba 25 minutos en estar güey en el horno entonces hay aplicaciones en el celular que tú las bajas y te bloquea el celular por completo hasta que cada 25 minutos lo desbloquea entonces tienes 5 minutos para usar el celular y luego lo bloquea otros 25 minutos en lo que está ahí el tomatito y si lo usas antes pues el tomate ya no se hizo y pierdes puntos y ahí vas comparándote con tus compas mira yo llevo 14 tomates en la semana yo había visto una que te mide cuántos kilómetros avanzas en el carro sin ver el celular y luego te da premios por ejemplo gasolina y la chingada no mames neta bueno obviamente participan patrocinadores pero neta gratis en Mérida creo que está esa madre órale pues el gobierno bueno pero es que también es la oscuridad del tener que estar incentivando el correcto comportamiento o sea que ya entendimos que a través de la multa no lo vamos a lograr entonces hay que incentivarlo y luego obviamente como decíamos como Uber y Cabify llega a México y se va a tropicalizar bueno en México de alguna manera le van a ir México va a encontrar la vía de irrumpir en su va a llevar dos celulares oye wey este bueno el